y a todos aquí viro andro y en esta ocasión les vengo a traer la actualización de mcp trial acaba de salir y esta es la versión 1.9 punto 0 oficial o más dicho 1.9 punto 0.15 como lo dice en el paquete en fin este ya que saben que es incipitrial es una versión de prueba del minecraft original que está en la pesta porque el minecraft original está de paga que cuesta como unos 7 dólares dependiendo de su país bueno y bueno ya saben que no pueden iniciar sesión si se pueden poner su skin con su nombre este la tienda hay nuevas cosas este nuevas cosas que pusieron en esta versión aunque es de paga se tiene que comprar cada uno de estos paquetes de skin todo eso ajustes si te permite editar la los botones los gráficos y todo eso los logros no podrás porque tienes que iniciar sesión pero no se puede pero obvio eso no tiene lógica no se puede entrar a servidores porque tienes que comprar el juego completo ni esto no sé no se puede jugar modo local no se va a crear el nuevo mundo crear nuevo mundo y no va a ser ningún corte para que vean que es esta actualización este para las nuevas personas no se puede poner creativo nada ni dificultad creo que si vamos a ver ya está en difícil vamos a ponerle difícil no se puede poner ni antiguo ni plano porque no se puede pues y bueno que más este vamos abajo todo esto que está aquí no se puede poner eso cabe aclarar en multijugador creo que si se puede en multijugador y bueno amigos ya estoy en el mundo y aquí nos dice tiempo de prueba tenemos 90 segundos esto ya lo esto ya lo leí por si acaso la gente nueva ponle pausa para que vean y en fin este cabe aclarar que aquí ya está actualizado y mira aquí nos dice espera un momento toca y arrastra la pantalla para mirar alrededor bueno esto nos da como un test de prueba para ver cómo es este de ncp o sea aquí se toca el botón derecha para saltar o sea no dice para saltar ya estamos saltando y después más y para crear madera y seguro encuentro un árbol un árbol para escoger madera y bueno o sea esto es una versión de prueba como para que nos enseñe cómo es este ncp y acaba aclarar yo puse un vídeo de un truco de creativo creo que no se va a poder a menos que haga un nuevo método pues que haga un nuevo método porque creo que descubrí una y bueno depende de cuántos likes dejen en este vídeo que me digan en la descripción en los comentarios que quieres que haga y bueno este que más nos piden no piden nada más creo que me va a pedir ponernos aquí en inventario pero yo me voy a adelantar a ver vamos a poner aquí vamos a poner una meta y bueno amigos espero que les haya gustado está en la play store gratuitamente y si no está disponible en su país les dejo un link de descarga a través de un link de mega para que se lo descarguen y esto es obviamente legal este porque es un modo de prueba la cual pueden subirla a sus canales y todo eso y bueno espero que le hayan gustado este vídeo y recuerden darle like y suscribirse a este canal y bueno nos vemos bye